Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo Akuma, Akuma pues una vez más aquí en las convivencias, en hamburguesas de otro nivel, disfrutando estas convivencias con el público. Sí, pues contento, la primera del año yo creo que ya hacía falta para revivir el personaje, pues ahorita ya lo vieron ustedes, estamos aquí en las hamburguesas de otro nivel y pues qué mejor convivir con todos ustedes y gracias por la visita también aquí de los medios de comunicación. Y además de la convivencia, pues el disfrutar, ¿no? Toda esta parte que ahora esta pandemia les ha dejado, estas convivencias que se han tenido que realizar y que han tenido que estar un poco alejados de los cuadrilleros. Sí, es lo que te digo, o sea, ya hacía falta ese contacto con el público porque al final de cuentas pues es de lo que vivimos nosotros, desafortunadamente todavía no en las arenas se puede llegar a tener ese contacto, pero ahorita con este tipo de eventos, de convivencias, pues conectar otra vez nuevo con el personaje más que nada, darle otra vez vida para que la gente lo disfrute, pues yo creo que satisface a todos y pues al público más. Y una convivencia con el público que no se ha dado de manera personal, pero sí mucha convivencia de manera virtual con este canal de los Demonio Brothers que poco a poco ahí va creciendo, ¿no? Le han tenido muy, muy buena respuesta. Sí, yo creo que un proyecto que al principio pues empezó de la nada, tal cual, ¿no? Como todos los canales así de que, bueno, ya vamos a subir videos, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo se ha hecho una obligación y una pasión porque al final de cuentas es lo que tienes tú que transmitirle a la gente, ¿no? La pasión con lo que lo haces y pues qué bueno que la gente ya esté aceptando el canal que ya poco a poco somos más, que como lo hemos dicho es un canal muy, muy versátil, este, tratamos de manejar tanto la lucha libre, si no es de la lucha del box, si no es del box, este, bromas, entrevistas, anécdotas. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha mantenido vigentes con la gente y pues qué mejor que ahorita aprovechar todos esos medios digitales, este, ya lo hiciste tú, el canal de YouTube, nuestras redes sociales y pues convivir con ustedes como se pueda y sea posible. Algo que a veces es complicado, ¿no? Porque digo, entendemos que hay muchos gladiadores que no les gusta como mostrar a veces ese lado, pero que a veces se ha estado volviendo tan necesario. Pues yo creo que es parte de, ¿no? O sea, darle transparencia a la gente de cómo es la persona detrás del personaje y yo creo que la ventaja aquí es de que pues es aunado junto con mi hermano, entonces ya es como que más familiar la convivencia y más que nada los amigos, las amistades que nos apoyan, este, ahorita pues digamos en la escuela de Kart de Crash donde están los alumnos que nos ayudan a hacer los torneos o las luchas, este, pues más que nada también, te digo, repetir, mantener el personaje vivo mediante plataformas digitales y que la gente lo esté disfrutando, ¿no? Porque al final de cuentas tal vez no se puede hacer como que presencial, pero sí por el medio del YouTube, pues bienvenido a todo. Que se entienda que al final es una respuesta a todo esto que está pasando, ¿no? Al final el irse adaptando y no que a veces se tergiverse un poquito la situación de ah, no es que ya se dedican más a hacer videos que a estar entrenando y demás, que se entienda que es también por esta situación que se está viviendo. Sí, yo creo que teníamos que encontrar algo, ¿no? En que entretenernos más que nada, yo creo que lo primordial fue eso, porque pues salir de un ritmo de trabajo así como que nos destanté un poco, pero yo creo que eso fue parte fundamental de que le hemos metido contenido a este canal, de que seguimos vigentes con el canal, con los proyectos, con las ideas y que una que otra vez luchamos, obviamente sin público, con todas las medidas en nuestro canal y eso es lo que nos hace pues como que mantener la esperanza y mantenernos al ritmo de que cuando regresen las funciones ya con gente, pues estemos preparados al 100%. Exactamente, digo ya, pues por ahí hubo pláticas, hubo una marcha, situaciones que tal vez dejan ver por ahí pues una luz, como dicen, al final del túnel para que ya poco a poco pueda regresar la gente, me imagino eso también a veces los va motivando, ¿no? Sí, fíjate que sí supe sobre la marcha, pero no sé muy bien cómo estuvo al respecto, pero yo creo que es válido, ¿no? Al final de cuentas en el fútbol, en otros deportes ya está pues esa entrada, ¿no? De gente, a lo mejor en un porcentaje, pero pues por qué no hacerlo también ya en las arenas, tener ya gente pues obviamente presencial, porque al final de cuentas te motiva uno como luchador, ¿no? El aplauso, el grito, la mentada, lo que sea, pero no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo luchar con gente a luchar sin gente. ¿Has imaginado este momento? Yo creo que no sé cómo fue el día de tu debut, pero me imagino va a ser como nuevamente un debut, el estar con público, el nuevamente sentir la vibra, el aplauso, la mentada, lo que sea, creo que va a ser una sensación, un día muy especial, el día que ya pueda regresar el público a la Arena México. Sí, yo creo que independientemente de un nuevo debut, va a ser como que retomar esa pasión, ¿no? O sea, de decir, ay, con la gente, de escuchar el grito de la gente, el calor de la gente, porque al final de cuentas ellos son los que también te alimentan en cada lucha, que te dan esa energía, entonces pues esperarlo con ansias, te lo digo, preparándonos, entrenando ahí con mi hermano, en el boxeo, ahí con la escuela del Palito Pérez, entonces el acondicionamiento de eso va a ser fundamental para que cuando ya haya gente, demos un espectáculo al 100% y pues que tanto ellos como aficionados, nosotros como lucharos, nos divertamos. Difícil hacer planes en estos días, pero ¿cómo se vislumbra ya que poco a poco vaya regresando? ¿Cómo se vislumbra Kumba ya con Espanto Junior, con la Ola Negra? ¿Qué es lo que viene? Pues yo lo he dicho y lo he recalcado, que quiero que nos den esa oportunidad por los campeones de la Arena Coliseo, yo creo que nos quedamos a un paso tal cual, que nos quedamos exactamente el sábado que suspenden, todo ese día iba a ser el torneo, entonces yo creo retomar esa idea y pues buscar al tercer integrante, que no se hace falta ahorita en la Ola Negra y pues está la puerta abierta a quien quiere pertenecer y ahí está el currículum, ahí estamos ahí los catadores Espanto Junior y yo. Gracias a ustedes por haberse dado la cita aquí en las hamburguesas de otro nivel y pues invitar a toda la gente que nos siga en el canal de Los Demonios Brothers, ahí en YouTube, en todas nuestras redes sociales y pues como siempre lo he dicho, modo bestia activado.